Por el Día del Padre, Piladoras la María te trae una super oferta. Disponemos de arroz flor, arroz conejo, arroz oso en sus variedades de grano largo y grano corto desde $23 el quintal. Además también disponemos de arroz procesado, macareño ferrón a $32 el quintal. Si te encuentras entre nuestras primeras 10 llamadas, te haremos un super descuento y cada quintal te saldrá a $31.50, cada centavo cuenta para festejar el Día del Padre como se debe. Corre a Piladoras la María o llámanos a separar tus quintales al número que aparece en tu pantalla.